Hola, en este vídeo vamos a hablar de la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí vamos a ver cómo se trataría en una sociedad libre en la que no hubiese un Estado regulando este tema, y en donde las opiniones de los unos y los otros no pudiesen ser impuestas mediante la violencia al resto de la sociedad. Toda persona, desde la ignorancia, debería dudar en este tema, ya que hay determinadas fronteras algo indefinidas que se pueden usar para posicionarse y desde ellas argumentar una opinión, pero es que esas fronteras son, en algunos casos, difíciles de establecer. Por eso, es importante que sean los profesionales en libertad los que decidan, y no las masas a través de la violencia institucional. Empecemos por lo fácil, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Por qué el Estado no debería estar presente tampoco en este tema? Bueno, empezamos con la ley natural. Como vimos en el vídeo de Aquino, cuyo enlace aparecerá al final de este vídeo, el ser humano es propiedad de sí mismo sólo cuando éste es racional. Esto tenía unas consecuencias bien claras. Nadie puede obligar a otro alguien a hacer algo en contra de su voluntad. Los individuos, en tanto en cuanto, respeten la propiedad del prójimo y su libertad no deben de ser molestados. El ser propietario de sí mismo invalida de plano la postura de que el gobierno deba decir algo en relación a este tema, ya que no puede ni imponer a esta persona que no interrumpa su embarazo, ni imponer a esta otra que practique una interrupción. Aquino decía que las personas que tienen propiedad privada, entre las cuales la más importante es la propiedad de su vida, son aquellas que tienen raciocinio. El feto y el niño es propiedad de los progenitores en tanto en cuanto no tenga capacidad de razonar. Este razonamiento, en una sociedad sin un Estado tutelando a sus ciudadanos, tendría su traducción en que ni un feto ni un niño pueden contratar una empresa de seguros para protegerse de sus padres. Su única protección son sus progenitores y la compañía de seguros de estos. Durante la gestación, como vamos a ver, la ética de los profesionales sanitarios es lo único que puede protegerlo. Vamos a ver cómo se trataría la interrupción voluntaria del embarazo en una sociedad como la que estamos suponiendo aquí. Pues bueno, sería de suponer que la ética de cada grupo profesional diese lugar a diferentes políticas profesionales. Para ello, entrarían a valorar en qué punto una intervención de estas características podría llegar a ser considerado homicidio. Un homicidio está claro cuando acontece a una persona que ya ha nacido, y no tan claro en el caso de una que aún se gesta en el vientre materno. Es lógico pensar que una serie de profesionales que velan por la vida no quieran tener en su conciencia lo que ellos puedan considerar un homicidio. Por lo tanto, harían sus investigaciones para saber cuándo empieza la vida. Los centros sanitarios y compañías de seguros tendrían en cuenta este análisis para decidir su política de interrupción voluntaria de embarazos. La vida, desde un punto de vista biológico, empieza antes del alumbramiento. ¿Pero cuándo? Pues aquí ofrezco un razonamiento que creo que sería el que se tuviese en cuenta por la mayoría de los grupos profesionales. Para ver cuándo empieza la vida, hay que ver qué es un animal, y más en concreto, qué es un ser humano. Un ser humano en sí, lo que es el bicho, es una serie de neuronas alojadas en el tálamo. Con ellas, y a través de impulsos eléctricos coordinados con el resto de partes del cerebro y el sistema nervioso en general, tenemos los sentidos, la memoria, las emociones, la motivación y, en definitiva, tenemos la sensación de vida. Esta amalgama de células no puede sobrevivir por sí sola en la naturaleza, por lo que necesita un medio que le dé protección, transporte y energía, el resto del cuerpo. De hecho, el tálamo se protege en el bastión más impenetrable dentro de esta cubierta biológica. Un cuerpo sin tálamo es un cuerpo en el que no hay nadie dentro. Luego, la pregunta a contestar es la siguiente, ¿cuándo se crea el tálamo? Pues bien, brevemente, quien quiera profundizar en el tema, dejo links a vídeos explicativos en la descripción, pero brevemente, el tubo neural se cierra en el día 28 de gestación, aproximadamente. Los espacios donde se alojarán los distintos tipos de neuronas se van creando y las primeras neuronas se empiezan a nacer en un proceso conocido como neurogénesis. Estas neuronas empiezan a crearse en la médula espinal, subiendo hasta llegar a donde se aloja el tálamo y el resto del cerebro. La zona del tálamo empieza a recibirlas en torno al tercer mes y a partir de ese momento va creciendo. Si hay alguien especialista en esto que lo quiera matizar, bienvenido sea en los comentarios, pero por los textos médicos que he leído para documentarme, creo que no ando muy desencaminado. ¿A partir de ese momento hay vida? Pues un centro sanitario o una compañía de seguros podrían poner ese límite para interrumpir un embarazo, entendiendo que a partir de ese mes ya sí que una interrupción voluntaria entraría en conflicto con no matar desde este punto de vista. A medida que pasan los días en el desarrollo del tálamo, más reparos podrían tener los diferentes centros sanitarios a la hora de interrumpir el embarazo. Tres meses, incluso dos meses, parece un plazo más que razonable para que alguien se dé cuenta de que está embarazado. Ojo, podría haber también quien en uso de su libertad no practica sin interrupciones bajo ningún concepto, al considerar, por ejemplo, que la vida empieza con la fecundación. Sin embargo, aún falta la chispa de la vida y algunos centros sanitarios o compañías de seguros podrían ir más allá en determinadas circunstancias. Y es que aún falta lo que se conoce como la sinaptogénesis, que es la conexión entre las neuronas, tras la cual el tálamo estaría operativo. Dentro de estas fronteras podrán considerarse agravantes y atenuantes de esta interrupción voluntaria. Estas circunstancias, como hemos dicho, pueden ser tenidas en cuenta por los profesionales a la hora de decidir su política general o sobre un caso concreto. No es lo mismo una interrupción voluntaria del embarazo en una sociedad próspera que en una destruida por el gobierno y el banco central. Bueno, aquí vamos a hacer el ejercicio teórico de que existe un país destruido por el gobierno y el banco central donde la decisión de interrumpir el embarazo se deja en manos privadas. Lo cual sería raro, ya que a este cóctel de despropósitos suelen unirse todo tipo de fanatismos religiosos. Pero imaginemos que no es así. En un país pobre e ignorante se tiene más rancho para practicar una interrupción que en uno rico y con una educación sexual potente. En un país rico serían los progenitores que lo concibieron los responsables, ya que no hay nadie responsable indirectamente de su situación. Un centro sanitario puede establecer un límite de, por ejemplo, dos meses, ya que la pareja ha tenido una buena educación sexual, acceso a una amplia gama de anticonceptivos y facilidad para hacerse un test de embarazo. En el extremo contrario, cuando una chica en una sociedad pobre es víctima de generaciones de gobiernos autoritarios, banca central alocada y una educación sexual inexistente, el responsable por una interrupción voluntaria en situación de pobreza de un feto con el tálamo en formación es enteramente ese gobierno. Y, por lo tanto, el centro sanitario estaría en una tesitura distinta al del país rico, pudiendo establecer unos plazos mayores. Este futuro hijo no es un paso más en un plan divino, no, es una consecuencia de un plan diabólico que subyuga a la sociedad, el cual se perpetúa trayendo al mundo más seres miserables con los que nutrirse. ¿Significa esto que la vida, desde el punto de vista de las sociedades humanas, vale más en una sociedad rica que en una pobre? Pues, por desgracia, sí. Pero esto es así antes y después de nacer, por si alguien no se ha dado cuenta. Solo hay que darse una vuelta por algunos países para observar esta triste realidad. En los casos de violación, bueno, esto es un caso flagrante de atentado contra la ley natural, cuyas acciones llevadas a cabo para su reparación son legítimas. Pero claro, sin dormirse los laureles para no caer en el área de grises. Caer en este área de grises será menos probable en un país rico donde la víctima es asistida al momento que en uno pobre, donde la víctima incluso se siente hasta cohibida de decir que ha sido víctima de una violación. Fetos con problemas de salud o malformaciones, pero con actividad neuronal, pues también se entra a valorar la gravedad de la interrupción dentro de una sociedad pobre e intervenida o rica y libre. En una rica, el niño podrá alcanzar la máxima plenitud que su condición le permita, mientras que en una pobre va directo a una vida de penurias, frustraciones y dolor. Esto también es algo a tener en cuenta a la hora de evaluar esa interrupción voluntaria, junto con los mencionados plazos. En resumen, la interrupción debe de caer fuera de la imposición estatal. En economías libres, los centros sanitarios y las compañías de seguros tendrían sus plazos según la conciencia de sus profesionales y accionistas, los que atenderían a las circunstancias biológicas y sociales aquí mencionadas para tener una política general y evaluar de manera adecuada determinadas circunstancias. Aquí tenéis el vídeo de Santo Tomás de Aquino, donde hablamos de la ley natural. Y en este otro vídeo explico cómo funcionaría la seguridad en un país en el que no hubiese un estado proveyéndola. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte a mi canal, donde tengo vídeos similares. Un saludo.